Gente, acaban de subir hace un par de horas noticias desde el foro oficial de Dead by Daylight de mitad de capítulo en donde están anunciando efectivamente que las linternas ya no tienen efecto sobre el espectro, sobre las trampas de la bruja, sobre el poder del artista y el tema de la enfermera con anularle el blink. También chicos, se viene el tema de toquetear fajador, tocaron también círculo de curación, gancho flagelante, sal muere y sobrecarga chicos. La intención de Dead by Daylight con todos estos cambios es efectivamente que empecemos a jugar de una manera diferente y no siempre con las mismas perks. Vamos a ver qué depara en Dead by Fucking Daylight durante el día y ver cómo se aplican estos cambios al gameplay real. ¡Gracias!